Hola gente, bienvenidos a Review Fiestero, recuerden que esto es una categoría de transfondo nocturno hoy tenemos unos pelados muy especiales que llevan bastante tiempo trabajándole a todo esto del gremio y la fiesta son DJs, tienen una marca muy interesante que yo quiero que todos ustedes conozcan, que todos ustedes se parce en la entrevista así que espero se las oyen, estamos en el spot de la base así que que se disfruten la entrevista y vamos a conocer los pelados Bienvenidos a Review, hoy nos encontramos con estos dos caballeros que tienen mucho por contar entonces vamos a parcharnos, vamos a soñarnos pues esta entrevista, muchas gracias por disponer del tiempo, por estar por acá vamos a empezar contigo Nico, cuéntanos un poquito quien eres y diga a que te dedicas Bueno, primero que todo un gustazo estar por acá en el canal de ustedes, mi nombre es Nicolás, artísticamente como Nico Rums soy DJ aproximadamente ya hace 9 años, creador también de la marca Los Cangris y actualmente creador también pues de la base Ok, y tu Pipe, cuéntanos también, un poquito Bueno, como están, Pipe Mano por aquí, yo que pues me dedico a la fiesta, soy DJ, organizo eventos ahorita estamos metidos en un bar, tenemos una marca de eventos en Bogotá bien bacana que es Los Cangris y nada, a todo lo que sea fiesta nos dedicamos por este lado Ok, bueno y cuéntanos un poquito como fueron sus inicios, digamos si los dos comenzaron al tiempo o quien fue el que influyó más para hacer esta vuelta de ser DJ Bueno, principalmente el que inició como en la música fui yo, año más o menos 2015 fue iniciando como a cantar en colegios como rap, todo inició como por un hobby del rap, luego ya se dio por fiestas, cargando sonido llevando el sonido a las fiestas, a fiestas de niños, matrimonios y demás y luego ya esto se volvió algo más profesional, ya llevamos ahorita actualmente 9 años y medio en la industria dándole y ya después mi hermano fue el que se metió a darle también a la vuelta O sea que tú ahí pillaste a tu hermano Sí, pues yo me la pasaba de fiesta, yo como con 16 años en La Santa, me la pasaba ya metido y ya como que pues me la pasaba mucho de fiesta entonces como que empecé y dije bueno por qué no yo trabajaba en un call center, entonces como que ahorré, ahorré y me salí del call center me compré mi primer computador, mi primer controlador y empecé empírico, dele, dele, dele y pues yo ya como me la pasaba de fiesta conocía pues mucha gente de fiesta y se me hizo pues entrar más fácil y ya entré, eso fue hace por ahí que 3 años, me dedicaba así como a tocar, primero inicié tocando así como en salones comunales puros eventos así como para menores, salones comunales o así por el estilo, ya después nos empezamos a meter como en el tema de bares empezamos a organizar eventos y ya, donde vamos, ahí donde vamos Ok, tú cuéntanos también un poquitico sobre esa experiencia de pues empezar desde abajo, digamos como nos comentabas de ir a los matrimonios, levantar el sonido y toda esa vuelta Duro, es duro, es duro, pues digamos que ahorita en este, en el momento que se está grabando este video en el 2023 es mucho más fácil para todos los pelados que están ahorita como entrando al género, a la industria musical en Bogotá, es mucho más fácil pienso yo, pues porque ahorita ahí las redes sociales están muy fuertes realmente pegarse en redes sociales es un poco más fácil, hacer contenido es más fácil, hay muchas herramientas ya que realmente pues lo hacen todo el trabajo digamos que cuando yo comencé hace como unos 9 años pues obviamente existían las redes pero hasta ahora estaban como cogiendo su auge pues nadie era como famoso en redes, nadie tenía que los miles de seguidores, ser DJ era un poco más difícil, había muy pocos DJs realmente y no era como ahorita que se puede ver el DJ como que uff el artista, se le da como el protagonismo, no, antes era un poco diferente la verdad era más difícil y se le ha dado el valor pues porque uno mismo lo ha trabajado, pienso que es así, uno mismo lo ha trabajado y uno ha querido pues salir adelante y con obviamente con personas influyentes y todo también como todo y ahorita que todos lo estamos haciendo pues se crea un movimiento más fuerte realmente, pero realmente sí ha sido duro Ustedes tocan el tema de artistas, no sé qué opinen, yo he pillado por ahí que hay también como un fuerte choque entre si el DJ es artista o no Uy sí, sí, sí Bueno pues según mi opinión depende, hay DJs que se quedan como queriendo ser DJs, hay otros DJs que pues hacemos más cosas que de pronto como que le metemos más a la imagen, como de pronto estar vestidos de otra manera distinta de pronto como actuar de otra manera, creerse como más el artistaje, realmente yo siento que sí hay DJs que incluso son más artistas que muchas personas que cantan, que muchas personas que se dedican así digamos como a esa parte pero pues siento que también es culpa de los mismos DJs que no se dan como el valor ni se dicen yo soy un artista, yo cobro lo que cobro, yo puedo llegar a cobrar mucho más pues porque yo no simplemente vengo a tocar sino yo vengo a dar un show, yo tengo una imagen yo tengo pues un proceso detrás, he hecho ciertas cosas, hago tal y tal cosa y por eso me merezco el título de artista no simplemente de DJ sí, y está mal, está mal, está mal también porque vi la polémica que pasó de que decían mucho en esto ahorita esta semana pasó, los DJs pues no son artistas básicamente decían entonces por qué, bueno el cantante sí es el artista o por qué entonces la gente que nos está haciendo aquí la entrevista de hoy no son entonces los artistas o los protagonistas entonces, por qué unos más que otros entonces, esa es la vaina en esa entrevista yo lo que veía era como que se notaba el tono de que el DJ debía como estar por debajo del cantante o sea así yo noté el tono del cantante sí, todos estamos igual, todos estamos igual incluso a veces uno le mete hasta más, incluso a veces trabaja más que un artista y ahí, exacto, y ahora también hay personas que no están de pronto, que no es el DJ o no es el cantante pero entonces es una industria de música muy grande en donde están entonces las personas que nos entrevistan que también hay personas muy grandes, muy top y también son, o sea, son líderes, son grandes entonces por qué tiene que solamente entonces el cantante pues como el líder, el grande todo es un conjunto de cosas y todos son, todos son importantes para que realmente la cosa funcione y todos tienen que apoyar también de cierta manera, digamos, no sé criticaban que por qué los DJs no ponen los temas de los cantantes pero los cantantes también tienen que apoyar de cierta manera a los DJs, o sea, gánense la vuelta claro, ahí sí cuando los DJs están en su vuelta y la vuelta en Bogotá está de DJ sonando y todo ahí sí entonces, bueno, sale nada a ladrar claro, 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 es difícil igual pues hace parte también de la marca y darse el valor, como decía Pipe pues porque ustedes necesitan también crear una marca y forjar ese carácter para que nueva audiencia llegue nuevo público quiera asistir a sus fiestas para tener más presentaciones, que la gente realmente lo quiera, uno en los bares, en los eventos vamos a hablar de Los Cangris, de quién fue la idea inicial de crear Los Cangris bueno, pues eso fue como un proceso bien mezclado de todo porque digamos, en Los Cangris somos tres, está Nico, está Juanca y estoy yo nosotros íbamos a iniciar a hacer eventos con Nico, solo los dos en un inicio dijimos como, bueno, nosotros por qué no empezamos a trabajar juntos porque cada uno hacía como su vuelta por aparte dijimos, si nos unimos, podemos mezclar el público que tiene cada uno y nos va a ir bien entonces para ese tiempo, eso fue como en diciembre del año antepasado, diciembre de 2020 cada uno hacía esos eventos y su vuelta aparte por ejemplo, si hacemos las cosas juntos, puede funcionar mejor yo creo que eso fue como en diciembre de 2021 yo conocí a Juanca, en Soacha, en Soacha yo conocí a Juanca y empezamos como a hablar, pelado muy bueno, una chinga persona y ya como que nos unimos, entonces yo le dije a Nicolás, vea, le presento a este pelado este pelado hace fiestas, es bueno, tiene como el concepto claro, la tiene clara entonces ya nos unimos, empezamos a mirar el nombre una vez hablando así como con Juanca afuera de la casa de Nico, dijimos, venga y por qué, estábamos buscando un nombre que fuera muy reggaetonero que fuera muy reggaetonero y dijimos, bueno, por qué no los papás del reggaeton, los Cangris y dijimos, listo, ese fue y ahí empezó todo y ahí empezó toda la vuelta, pues obviamente con inspiraciones de mucha gente también tratando de mantener la marca pues siempre bien es difícil, es muy complicado hacer eventos y hacerlos bien hacer eventos grandes también es muy complicado que los hemos hecho para más de mil personas llegamos a hacer un evento que se llamó el Bogofest con más marcas para 4.500 personas fue algo muy bonito muy chévere yo creo que hemos sido la única marca que ha llenado ese lugar dos veces, dos veces llenamos 4.500 entonces, pues, es algo bien chévere y sin artista también que no se les merita también a compañeros de nosotros que lo han hecho como artista porque obviamente es muy bueno pero nosotros también el plus que tuvimos creo que fue hacerlo sin artista nosotros mismos jalando por nuestra cuenta toda la gente ¿Ustedes dos con qué se identifican de los Cangris los originales? Daris, Jan, Kim y Nicky Jam yo creo que hay muchas cosas hay muchas cosas como como hay que sacar del nombre y después de que también esos personajes tan icónicos como Daris, Jan, Kim y Nicky Jam pues vienen de un barrio de un barrio pues también muy duro pues como nos ha tocado también a nosotros un gueto como dicen del gueto exactamente salir adelante bajo muchas cosas que pues es eso principalmente creo que nos identificamos mucho en ese concepto venir de un barrio y poder sacar lo que nosotros tenemos y el talento que nosotros tenemos sacarlo a todo Bogotá a todo Colombia que ya también hemos salido de Colombia de Bogotá a diferentes países a diferentes ciudades entonces eso es lo que se trata de hacer ¿Qué piste con qué se identifica? Bueno, ya pues aparte de lo que dijo Nico yo creo que con el amor al reggaetón o sea nosotros representamos mucho el reggaetón nos gusta el reggaetón nos encanta el reggaetón digamos nosotros por lo menos trabajamos mucho también con la escena de la electrónica nos estamos como uniendo mucho y es también en parte para llevar nuestra parte del reggaetón nosotros por lo menos hemos trabajado en bares bien, 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 bien electrónicos y allá llevamos el reggaetón no es como que no vamos a hacer electrónica jamás chévere eso porque si hay un distintivo como que no guaracha allá o electrónica allá y reggaetón acá nosotros estamos llevando el reggaetón a la parte de la electrónica entonces queremos siempre representar eso y hablando de esa parte más puntualmente a qué bares han llevado los cangris y dónde los tratan pues chimba bueno, bueno pues en todo lado siento que está como el respeto siempre porque nos hemos tomado como también el trabajo de ello es como todo como uno como persona siempre pues trata de buscarse lo mejor para uno y que lo respeten haciendo lo que a uno le gusta y eso es lo que hemos hecho nosotros y así mismo nos han respetado en muchos bares llegando a bares muy grandes pues ahorita como lo es no sé Felina Cacao Blond hicimos varias fiestas con Cacao muy grandes muy buenos amigos de ellos Felina también ahorita que está muy posicionado en la ciudad demasiados bares realmente llegamos a demasiados bares y de género electrónico hemos estado en People One con People One hicimos cositas también hicimos con el Bunker ahorita una edición también y se vienen más cositas así como por el lado de la electrónica yo creo que son los que más hemos trabajado con Bunker con Bunker con People One People One Chimba y Diego Parra Diego Parra que es un promotor de fiesta duro de la electrónica el pelado es muy 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 bueno se la doy y así así igual abiertos a nuevos lugares igual siempre nos tratan muy bien que nos abran por lo menos la puerta como yo he tocado seguido en Bunker en People One que nos abran la puerta a los del reggaetón allá te ha sido muy 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 bueno en todos Pipe a dónde quieren llegar con la marca si quieren salir del país a qué país le gustaría llevarla bueno más que digamos de pronto salir del país porque pues eso es un proceso bien largo es que nosotros hemos hecho cosas grandes hemos hecho cosas muy 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 grandes que menos la marca la marca lleva un poquito más de un año pero las cosas que hemos hecho yo estoy de verdad impresionado de lo que hemos logrado pero que yo creo que que sigue me encantaría me gustaría demasiado un festival que los cangris pudiéramos lograr un festival ya después de posicionar un festival ya uno si puede empezar a ir por países por países por países o de pronto con una fiesta muy marcada pero pues yo creo que lo que sigue para los cangris ya es un festival de pronto para 10 mil personas ya hemos hecho 5 mil con más trabajo más esfuerzo y el apoyo pues de la gente que nos apoyan demasiado siempre yo creo que unas 10 mil siguen por unas 10 mil yo tengo una pregunta puntual y es si los cangris únicamente tienen la línea de perreo porque nos comentan que pues han trabajado con diferentes marcas y demás pero pues no todas son perreo no son reggaeton entonces cangris también ofrece otra línea si tratamos de dar o se adaptan si tratamos de dar otra experiencia de adaptarnos exacto cuando trabajamos digamos con no sé una marca como lo es Cacablon ellos son un poco más danzol entonces tratamos de pues de fusionar como lo que nosotros hacemos con lo que ellos hacen cuando trabajamos en esta ocasión con el bunker ellos pues son 100% electrónicos y el que ellos acepten que nosotros seamos reggaeton y que pues nosotros también a ellos es como como un toma y dame de las cosas y hacerlo muy bien y respetar pues cada género es eso tratamos de dar la película tratamos de complacer a toda la gente que realmente si a usted le gusta una cosa pues usted la pase chimba si a usted le gusta otra cosa también y pues calidad de todo o sea no las cosas medias sino de cada cosa calidad calidad no sé si ya lo tengan o no si tuvieran que colocarle un himno a la marca de los cangris claramente que represente los cangris cual sería no sé si ya lo tengan pues no sé si ellos no lo reconozcan pero para mí yo no soy tu marido de Nicky Jam para mí ese tema siempre que fiesta de los cangris yo siempre lo pongo cuando estoy tocando y es cuando la gente se aloca a cantar la gente yo siento que como que lo transmito cuando estoy tocando como que hey escuchen esto que hoy es fiesta de los cangris pero yo veo que Nico yo veo que Nico yo veo que Nico yo veo que si este brotó cada quien para mí pues yo siento que puede ser alguna de Daddy Yankee siempre sabe salud y vida suenan las fiestas y siempre 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 como que el mundo toda la gente que va pues como que siempre como que uff gritan y demás con ese tema o sea les gusta mucho siento que son esos temas de esos temas de barrio que siempre todo el mundo ha escuchado de Daddy Yankee Nicky Jam siempre cualquier tema siento que va a estallar en nuestras listas pero cuál es la esencia de los cangris si la gente está viendo esto ustedes que le pueden decir a la gente de la esencia que puede la gente disfrutar en sus eventos la gente que va a una fiesta de los cangris se siente como en familia se sienten como que llegan a un lugar donde no no llegan como a un bar cualquiera donde el que los atiende es un total desconocido nada yo siento que la gente que llega a nuestras fiestas llega y se siente como que hace parte de los cangris nosotros bajamos a compartir con la gente bajamos a brindar una copa a vivir en las mesas a parcharnos con la gente cuando uno va de pronto a un lugar o a un evento hemos hecho fiestas de barrio hemos hecho eventos grandes conciertos y en todo siempre es como el trato de digamos no es como organizador a cliente y hasta ahí no siempre ha sido como que bueno como están que quieren si se puede ubicar una zona mejor siempre ha sido como un mejor trato y eso yo creo que es la gente lo que nos ha gustado que nosotros nos familiarizamos más con el público incluso llegan a una fiesta de nosotros y muchas veces nos encuentran a nosotros haciendo taquilla atendiendo barra nos encuentran lo que necesiten ¿cómo es el tema creativo de los cangris? porque nosotros por ahí estuvimos escudriñando en las redes y han hecho como varias temáticas de como de la jungla y toda esta vuelta ¿quién se le prende esta chispa para crear esas vueltas? eso es como de todos yo creo es una lluvia de ideas siempre es una lluvia de ideas por lo menos esos temas que esos temas que mencionas esas fiestas que mencionas son generalmente eventos grandes son generalmente por lo menos eventos para no sé mil personas que de pronto así como que la producción va más allá entonces siempre siempre detrás de una fiesta así hay varias reuniones y hay mucho trabajo hay mucho trabajo siempre también de igual salen muchas ideas porque siempre va a haber algo por hacer porque siempre van a haber críticas también no es que todo el mundo sea bueno y todo entonces lo hagamos perfecto y todo siempre de todas las fiestas que venimos haciendo siempre hay un error siempre salen cositas siempre van a haber cosas por mejorar y ahí es donde nosotros nos ponemos en juego y decimos bueno qué idea le gustó más a la gente qué puede gustarle más a la gente que uno funciona más a nosotros de pronto a otra gente le funciona y a nosotros no otra cosa quién de los cangri que en este caso son tres pues es el más cotizado pero cotiza en qué sentido en cuanto a qué en cuanto a nenas hablemos de chicas no chau si yo creería chau re chau si si pero es recurrente o más bien suave más o menos más o menos más o menos yo sé de pronto es más así pero ellos son los más loquitos claro los más loquitos él y Juanca ahorita estábamos charlando digamos de los eventos masivos toda esta cuestión cómo fue la experiencia de traer a un icono como Gotay que nosotros por ahí estuvimos mirando chévere chévere pues bueno digamos a nosotros no se nos dio no lastimosamente o sea como que se hizo bueno vamos a hablar vamos a hablar del tema ya que ya pasó tanto tiempo ya que como que sí ya quedó el tema ahí pues a nosotros no se nos dio el tema la verdad yo creo que ha sido como por lo menos a mí en lo personal ha sido como el golpe más duro en todo yo hago eventos desde que tenía por ahí 15 años en salones comunales en la casa y bueno digamos como que siempre siempre como que la meta de muchos es traer por lo menos Gotay para mí en el colegio bailando los temas de Gotay para mí un ídolo para mí un ídolo entonces traerlo para mí era como una ilusión o sea más allá que el dinero más allá que cualquier cosa para mí la ilusión de traer a un ídolo de mi infancia que a mí me gusta tanto el reggaetón yo dije uff wow lo mejor que he hecho en mi vida y pues bueno temas ahí culpa también en parte de nosotros mala organización pues desconocimiento unos pelados que no sabían cómo se manejaba mucho el tema ya realmente posicionar y ya el tema de pasar estamos en unos escalones y dar un brinco yo digo que pues grande y alto ya hacer un concierto con un artista que ya es internacional un cantante un tema de contratos nosotros veníamos de otra venta ya no ya ya exacto otro peso que ya es el dólar otras cosas muy distintas pues tratamos de manejar la cosa pero pues salieron unos errores que pues el artista no pudo venir la fiesta se hizo teníamos programadas mil quinientas personas vendimos todo y cuando nosotros salimos a redes a decir que la fiesta no se iba a hacer pues que que todo Bogotá nos apoyara aún así pues estábamos caídos la verdad y salimos todo el mundo se nos vino encima todo el mundo se nos vino encima pues todo el mundo se vino encima pues después de que querían el concierto con Bogotá y todo y resultó que ese día llegaron como unas dos mil quinientas personas allá claro pues digamos es entendible ¿no? obviamente yo entiendo a las personas pues también me haría mal genio que me digan eso pero pues también pues que entiendan que realmente pues se salió de las manos a Bogotá y se le pagó completo a Bogotá y se le pagó el show completo se le pagaron los tiquetes completos ahí están todos los comprobantes nosotros con ese evento perdimos mucho dinero perdimos mucho dinero y nosotros salimos a redes uff fue un golpe duro 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 eso sí dolió dolió pero bueno salimos a redes toda la gente nos apoyó durísimo todos nuestros amigos sí fue muy bueno fue muy bueno y sacamos un evento adelante que la gente que fue sabe que de los mejores eventos que yo he hecho en mi vida independientemente espectacular uff espectacular ese evento ¿la base es de ustedes o por qué tanta afinidad acá con con este spot de la base? ok bueno para toda la gente que nos está ahí viendo también hay mucha gente que también tiene esa duda que aún no saben pero pues saben que nosotros de hecho estamos acá ya nosotros llegamos a la base hace unos más o menos seis meses buscando pues establecernos también en algún lugar ¿no? establecer todo nuestras carreras que todo nuestro público también tenga un lugar donde también puedan llegar también es un proceso difícil para toda la gente que también tiene bares claro ahí uno entiende pues todos los puntos de vista y que la industria es muy grande y poder abarcar todos los puntos también está bonito y está chévere que nosotros podamos ser DJs que nosotros podamos ser organizadores de fiestas que sepamos cómo manejarnos el aseo una barra todos los puntos está súper chévere ahorita que estamos pues acá pues nosotros sí pues somos acá socios del lugar somos pues dueños y la hemos pasado muy bien otra experiencia totalmente distinta a lo que hacíamos realmente tener un bar es algo muy bonito muy chévere y pues bienvenidos aquí todos también ¿y tú qué función cumples acá? ¿y cómo ha sido la experiencia? también soy como socio del lugar y bien pues es como digamos como uno que se dedica realmente a la fiesta que hace eventos que organiza eventos es como realmente una de las metas más grandes que tiene uno tener su propio lugar es una de las metas más grandes obviamente ya es otro tema bien complicado ¿no? porque una cosa es llenar un evento no sé cada mes hacer un evento dos eventos al mes pero ya una cosa muy distinta es ya tener un lugar que responder que tiene que hacer fiesta jueves viernes, sábado que ya hay que pagar un arriendo mensual que hay que pagar servicios que hay que pagar una nómina que hay mucha gente que depende del funcionamiento del bar o sea hay familias que dependen del funcionamiento del lugar entonces es una responsabilidad pero es bonito es un proceso bonito es un proceso bonito y bacano bueno muchachos y para ir concretando esto qué proyectos se vienen a nivel personal qué proyectos se vienen también con la base alguna primicia que quieran lanzar o algo así para la gente bueno viene por la base viene una fiesta súper grande ahí para toda la gente que está viendo viene una fiesta muy grande que estamos por ahí ya pensando y preparando así que alístense saben cómo son las fiestas de nosotros ahora venimos con una fiesta pues acá muy grande muy chévere en cuanto a los cangres vienen uniones chéveres con más marcas vienen fiestas también tipo concierto que lo han pedido mucho y en cuanto a lo personal pues seguir creciendo con la carrera creciendo y llevando el nombre de Nico Rumsalto mucho más y siendo inspiración pues para muchos como se ha sido con mucho respeto y admiración hacia los demás también ok qué se viene con Pipe bueno pues en cuanto a la base nada seguir posicionando la fiesta vamos a salir también de pronto del spot vamos a hacer eventos en otros lugares bienvenidos todos toda la gente de la fiesta los que quieran organizar eventos acá los que quieran venir a parchar DJs aquí todo el mundo es bienvenido en cuanto a los cangris sí lo que dice Nico venimos por ahí con cositas venimos se vienen cositas se vienen cositas y en cuanto a mí quiero de pronto ya como salir un poquito de lo de DJ no quitarme del todo pero si de pronto empezar como a hacer cosas propias ahí lo dejamos listo bueno gente muchas gracias por haber visto esta entrevista sé que por ahí se nos quedan cositas escuetas de estos muchachos pero pues esperamos los hayan conocido un poco que se hayan parchado que se hayan sollado la entrevista muchas gracias nuevamente a los dos a ustedes que chimba primera vez que estoy aquí como en un tema que chimba muchas gracias a todos la buena gracias la buena